Bienvenidos estudiantes y familias del año escolar 2014-2015. Mi nombre es Scott Worthing y soy la directora de las Academias de la Artes y Atletismo. Mi nombre es Shelley Baca y soy la subdirectora de las Academias, Artes y Atletismo de King Chavez. Hemos preparado un video corto explicando los aspectos más importantes de nuestra escuela. Por favor, disfrute y si tiene preguntas sobre el video, por favor preguntarle al maestro de su hijo. Esperamos que estén igual de emocionados de empezar un nuevo año escolar y anulamos poder proveerles a ustedes a sus hijos con una fundación de educación balanceada que incluye un sistema académico de alta calidad con los mejores maestros, al igual que cerámica, artes visuales, música y educación física. Cada estudiante también tendrá acceso a un iPad para que pueda aprender a practicar las habilidades del siglo XXI necesarias para ser existentes en la fuerza laboral. En un esfuerzo para mantener a cada estudiante y miembro del personal seguros, les pedimos que cada visitante que esté en nuestro plantel se asegure de recibir un gafete. Se le pedirá mostrar una identificación antes de que el personal de la oficina pueda otorgarle su gafete. Por favor, mantenga su gafete visible durante toda su visita y regréselo a la oficina ya que haya salido. Esto asegurará que visitantes no bienvenidos no estén presentes en nuestro plantel, arriesgando la seguridad de todos. Cada miembro del personal recibe un entrenamiento de preparación para desastres antes de que comience el año escolar y un seguimiento de este mismo entrenamiento se ofrece ya que el año escolar haya empezado. Los estudiantes también practican casos de incendios, terremotos y cierres de escuela durante el año escolar para que estén preparados en casos de emergencias. Cada salón y espacio estudiantil tiene un contenedor con materiales de emergencia que incluye alimentos y agua, al igual que suministros de primeros auxilios. En un esfuerzo para mantener a nuestros estudiantes seguros al entrar y salir de la escuela, también tenemos procedimientos de ascenso y descenso. Creamos este video para explicar esto en detalle. Hacia finales del pasado año escolar, agregamos varios cambios a nuestros procedimientos de ascenso y descenso, que continuarán este año escolar. Los procedimientos son intencionados para mantener todos a salvo y para mantener el tráfico en constante movimiento, así reduciendo el tiempo de espera. Para poder lograr esto, por favor siga todas las leyes. No use su celular y baje de velocidad cuando se acerque a la escuela. Todo el tráfico que entra a nuestro estacionamiento tendrá que ir del sur a norte por la calle 31. El callejón entre nuestra escuela y la calle K no es área para estacionarse o para esperar. Notará que los letreros aquí han cambiado y son exclusivamente para los autobuses, y no área de 3 minutos de espera. Las áreas en ambos lados de nuestra entrada son zonas rojas, así que por favor no se estacione en esas áreas. Notará grandes números blancos en nuestra área de estacionamiento y son para que podamos acomedir el número máximo de carros que se sea posible. Por favor de avanzar su carro hasta enfrente a una línea blanca disponible. Si ve que alguien está a punto de avanzar hacia adelante, por favor espere un segundo y avance después. Al salir del área de estacionamiento, solo se permite una vuelta a la derecha. Todo esto ayuda a disminuir el tiempo de espera. Si su hijo no está presente en el área predeterminada, por favor de prosiguir a dar la vuelta a la cuadra e intente de nuevo. Hemos agregado varias zonas para estacionamiento de 3 minutos, si el estacionamiento de la escuela está lleno. Por favor no obstruye la entrada al área de ascenso y descenso. Cuando camine a la escuela le pedimos que siga unas reglas sencillas para mantenerse seguro. Siempre use la banqueta y ponga atención, especialmente cuando cruce la entrada y salida del área de ascenso y descenso. No cruce por el estacionamiento ya que esto no es seguro para nuestros estudiantes. Si usted necesita cruzar la calle 31, siempre use el cruce peatonal. Estudiantes que no estén inscritos en Primetime no deben ser dejados en la escuela antes de las 7 y media de la mañana. Solo hasta las 7 y media de la mañana se abrirán las puertas y habrá personal de la escuela para supervisar a los estudiantes. La primera campana sonará a las 7.55 de la mañana y los estudiantes se formarán en el lugar asignado de su salón para reunirse con su maestra. El día oficial de clases empieza a las 8 de la mañana y cada estudiante será proporcionado con un almuerzo en su salón. Las clases concluyen cada día a las 3 de la tarde, excepto los miércoles y la semana de conferencia de padres, cuando las clases saldrán a las 12 y media de la tarde. El registro de asistencia es muy importante y está directamente ligado con el éxito académico. Por favor, planee todas sus vacaciones durante los descansos o en días festivos. Días perdidos de clase no se pueden recuperar y serán ausencias injustificadas. Los estudiantes en arte y atletismo saldrán por las puertas en frente de la oficina. Los estudiantes pueden encontrarse con sus padres en frente de la escuela o caminar a casa. Cualquier individuo que vaya a recoger al estudiante durante horas de clase tendrá que estar en la tarjeta de emergencia y tendrá que mostrar una identificación. Por favor, mantenga los números de teléfono actualizados en la oficina para que podamos comunicarnos con usted cuando se sea necesario. Voluntarios y paseos Padres o tutores que deseen ser voluntarios en nuestra escuela o ser chaperones en nuestros paseos tienen que estar en nuestra lista de voluntarios aprobados. Solicitudes para ser voluntarios están disponibles en la oficina. Por favor, tenga en mente que todos los voluntarios tienen que tener una prueba de tuberculosis vigente y puede durar hasta dos semanas para que los pongan en la lista de aprobación. Por favor, prepare esto con anticipación. Uniformes Los uniformes deben ser usados de lunes a jueves y a todos los paseos. Las camisetas de uniforme pueden ser compradas en la oficina por $7. Los padres y o tutores tendrán que proveer los pantalones, shorts o faldas de color khaki, ya que estos no se venden en la escuela. Pantalones de mezclilla de color azul no serán aceptados. Los viernes no es necesario usar uniforme. Los zapatos deben ser cerrados y de suela de goma. Estos son algunos ejemplos aceptables. Los maestros pedirán medidas de camisetas durante las primeras semanas de clases para poder proporcionarle una camiseta gratis a cada estudiante. Papitas fritas, soda, dulce, juguetes, artículos electrónicos y celulares no son aceptables durante las horas de clase. La escuela no se hace responsable si estos artículos son perdidos o robados. Si estos son vistos por adultos de la escuela, serán confiscados y un padre tendrá que venir a recoger el artículo a nuestra oficina. Hinchaves se compromete en proveer un ambiente escolar que promueve y protege la salud infantil, bienestar y habilidad de aprender al apoyar nutrición saludable y actividad física. Los niños necesitan acceso a alimentos saludables y oportunidades de estar físicamente activos para poder crecer, aprender y sobresalir. Buena salud fomenta asistencia diaria y educación del estudiante. Las academias de arte y atletismo deberán limitar celebraciones que involucren comida durante las horas de escuela a no más de una fiesta por salón al mes. Cada fiesta deberá incluir no más de un alimento o refresco que no cumpla con los estándares de comida o refrescos vendidos individualmente. Por favor, coordine la celebración con el maestro del salón. Minutos de instrucción son nuestra prioridad y el personal de la oficina está al tanto de no dejar entrar alimentos o comidas que no sean planeadas con anticipación. Por favor, planee en conformidad. Los administradores aprobarán hasta cuatro eventos cada año que se aparten de esta póliza. No más. La comunicación es muy importante en Quinchabes. Cada martes en la tarde su estudiante recibirá un folder azul de comunicación conteniendo información importante y información sobre próximos eventos. Por favor, haga una prioridad de revisar este folder cada semana y regresarlo con cualquier documento necesario. También nos animamos a visitar nuestra página web para enterarse sobre nuevos eventos, fotos de eventos y para conocer más sobre nuestra escuela. Recordatorios importantes y anuncios pueden ser ocasionalmente enviados por nuestro sistema telefónico. En caso de una emergencia es importante que podamos comunicarnos con las familias lo más pronto posible. Mensajes pueden ser enviados por una llamada automática o a través de nuestra página web. Por favor de mantener todos los números de contactos actualizados en la oficina para que no se pierda de información importante y para la seguridad de su hijo. Anhelamos un año escolar emocionante lleno de oportunidades para servirle a los estudiantes, familias y comunidad. Los animamos a que se involucren en la educación de su hijo. Y esperamos que nos acompañe durante el año en nuestras juntas de café con los directores, juntas semanales de la Organización de Padres y Maestros, al igual que nuestros emocionantes eventos durante el año escolar. Gracias por tomarse el tiempo para conocer a nuestra escuela un poco más. Anhelamos poder conocer a cada estudiante y familia durante el año escolar y los animamos a comunicar cualquier pregunta o duda que pueda tener hoy o en el futuro. Bienvenidos a King Chavez y al año escolar 2014-2015.